Amárrenlo, amárrenlo, ¿a quién? A ese lechón que solo se quedó ¿Por quién se lo buscó? Se lo buscó El gran número, el segundo ganador ¿Por qué, gente? Soy la voz original del Rodas Star Programando la mejor música exclusiva Con el gran Juancho Número 2 Número 1 Número 2 Número 1 Número 2 Número 1 Número 2 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!